Seguimos con más Crónica Central y empezamos el programa señalando esta situación de una Córdoba crítica. Recordemos el último dato, Córdoba se separa un poco de la postura nacional de intentar volver a las aulas justamente por el avance de la pandemia que estamos teniendo a nivel local. Vamos a sumar a Crónica Central a Pablo Bartaina, él es presidente de la Sociedad Cordobesa de Medicina Interna, también es médico en ejercicio hospitalario, por eso nos parece adecuado sumar su mirada para entender un poco qué es lo que está pasando en el ámbito hospitalario y en Córdoba. Bartaina, ¿cómo le va? Muy buenas noches, bienvenido a Crónica Central. Hola, buenas noches Bernardo, buenas noches Ana y a toda la audiencia. Bien, muchas gracias. Bueno, la pregunta inicial, entendiendo la visión que pueden tener desde la organización, desde su labor cotidiana también, sobre la situación en los hospitales. Frecuentemente estamos viendo números de ocupación de camas del 70%, a veces esa estadística no la desglosamos porque habitualmente no se la desglosa en los informes. Hay camas críticas, hay camas no críticas, hay camas no COVID, ¿cómo se lee la ocupación de camas en Córdoba? Bien, primero permítanme antes de continuar con eso, mandar un saludo, un acompañamiento a la familia del doctor Walter Nelgarejo, colega que falleció en la fecha y que, bueno, era jefe de UTI de la clínica Vélez Árgel y también terapista, bueno, del Hospital San Roque y del Hospital Elvídeo Torres. Les comento un poco la complejidad por ahí de medir esas camas y de darle un sentido en este momento, ¿no es cierto? Ha costado durante, yo creo, el transcurso de toda esta pandemia ir entendiendo cómo se comporta eso. Las camas críticas están contabilizadas, las camas también que no son de unidades cerradas o que no son estrictamente de terapia intensiva pero que tienen oxígeno, es decir, que permiten paliar la situación de algún que otro tipo de pacientes. Por eso, al contabilizar esas camas, el porcentual es menor a la posibilidad de dar respuestas en unidades cerradas que hay hoy por hoy en muchos o casi todos los centros de Córdoba. La situación particularmente de Córdoba Capital hoy es sensiblemente complicada porque los casos se sostienen en un nivel alto y todo va a pensar que van a seguir aumentando y porque cada vez estamos viendo en internación casos más complejos, casos más graves y que requieren mayor cantidad de pasos a terapia. Y por otro lado, estamos también viendo que los pacientes empiezan a alargar su estadía en la terapia intensiva y esto hace que comience a ser más complicada la posibilidad de hacer las camas. Esto además hay que tener en cuenta que estamos hablando solamente de una sola patología y que complica también la asistencia de otros pacientes que ingresan por otras patologías, por otras enfermedades. Esa es un poco la situación hoy. Doctor, es difícil por ahí comunicar sin dar una alarma, sin crear pánico, pero bueno, es una situación bastante delicada. Doctor, ¿cuál es el promedio de estadía de un paciente en estas camas críticas? Usted dijo recién que están aumentando los días de internación de los pacientes con coronavirus. Nosotros lo que estamos observando es que cada vez se internan pacientes que son más graves y aquellos que son leves, moderados, tratamos de darle mayor agilidad a su internación para poder generar mayor cantidad de camas, que no depende solamente de la unidad, sino también que depende del número de médicos y enfermeras que puedan dar respuesta. Que esto también se ha ido afectando a lo largo de la pandemia por enfermedad, más que nada. Cada vez son más los pacientes que prolongan su internación. Si bien cada enfermo hace su propia enfermedad, son pacientes que pueden estar tranquilamente 20 días ocupando una cama y eso hace que se empiecen a acumular. Empiezan a pisar, entre comillas, días de uno con días de otro y hacen que esta cama no se pueda liberar para otros pacientes. Bertaina, a ver, para comprender bien, la cama de terapia intensiva es sinónimo de cama crítica y al mismo tiempo le pregunto, las que tienen asistencia de oxígeno se contabilizan aparte de las que tienen respirador artificial. Yo digo para comprender, de las camas más delicadas, de las camas más complejas, ¿qué nivel de ocupación estaríamos teniendo si es que las contabilizamos solas? Claro. Esto es así, por eso por ahí confunde un poco. Lo que está contabilizado a nivel de los informes del Ministerio son las camas críticas, que esto comprenden todas las camas que tienen oxígeno terapia. Pero, en realidad, las camas que tienen respirador y que tienen un cuidado mucho más intensivo, con mejor monitoreo, con mayor disponibilidad y también de personal más entrenado en esa tarea, son menores. Entonces uno, desde dentro de los hospitales, desde dentro de las clínicas, comienza a ver que se traban más esas camas, a pesar de que hay, a lo mejor, camas con oxígeno, que están habilitadas, que están libres, pero que no nos solucionan ese paciente que tenemos en el piso. A ver si me puedo llegar a explicar. Es decir, ese 70% comprende un número de camas que no soluciona por ahí los pacientes que son más críticos de esta patología, los que están más graves y que también va a complicar aquellos pacientes que entran por otras causas, por otras patologías que habitualmente se presentan y que necesitan esas camas con respirador, esas camas con el personal entrenado en terapia intensiva, sea médico, sea enfermero, quinesiólogo. Hay un número determinado, digo, ¿se conoce cuántas camas de máximo nivel profesional de atención y con respirador artificial hay en Córdoba? Para comprender, digo, cómo estaría la ocupación si uno toma la foto solo de ese tipo de camas. No tengo yo la cantidad de camas totales con respirador que tiene la provincia. Es un número híbrido entre la parte pública y privada porque está contabilizado así. No dispongo de ese dato. Bien. Sí, he recabado cierta información de que hay una ocupación que está por encima del 90% de las camas de terapia intensiva en los distintos centros, los principales centros, tanto de la parte privada como pública. Estamos por encima del 90% de esas camas. Esto varía diariamente, varía por las altas, varía por los traslados, varía porque se abren camas que, porque se está trabajando en eso, no es que, pero estamos en un límite. Y yo creo que la población debe saber, debemos apelar a la inteligencia colectiva en esta situación, de que estamos en un límite bastante complejo y que todo indica que va a seguir llegando más pacientes críticos. Doctor... Un mensaje también para dar... Sí. Sí, sí. Y no, el dato y porcentaje que usted dijo. Pasando en limpio, corríjame, 90% entonces de ocupación de camas críticas sería en Córdoba Capital. Estamos por encima del 90%. Hay centros que ayer tenían ocupación total de las camas y eso implica que si uno tiene un paciente que se inestabiliza en un determinado área del hospital, sea la guardia, sea el piso, no tiene dónde poder asistirlo y por lo cual hay que derivarlo y entramos en una complejidad de derivación en lugares donde no hay camas. O sea, empezamos a trabajar, digamos, sobre algo complejo y bastante difícil. Y sin mencionar la situación del personal de la salud, recién usted hacía mención al jefe de terapia intensiva de la clínica Vélez Arfield, también que trabajaba en el hospital San Roque, que falleció a causa del COVID-19, el personal infectado, justamente el poco recambio que puede llegar a haber para enfrentar esta pandemia. Así que la situación está complicada por varios focos. Exacto. Todo lo que es personal, digamos, que entra en cuarentena, que se enferma, son bajas importantes porque necesitamos... O sea, no se compone solo de la cama. Si no hacemos nada, solamente con la cama. Necesitamos la persona capacitada de las distintas áreas para poder sostenerlo. Eso se ha vulnerado, se ha vulnerabilizado por esta situación de enfermedad cuarentena, que, bueno, es propia de esta enfermedad, no sea, que nos va afectando también al personal de salud. Pablo Bertaina, agradecemos el contacto con Crónica Central. Que tenga buena noche. Buenas noches, que anden bien. Bueno, un profesional que hoy se desempeña al frente de la batalla hospitalaria, desde su lugar, pero además como responsable de la Sociedad de Medicina Interna de Córdoba, que alerta este dato, diría escalofriante. 90% de ocupación de camas críticas, Bernardo. La provincia está reportando un 70,4%. Claro, hay que aclarar que él decía... A nivel de todo territorio. No, no, y además que la discriminación que hacía para hablar del 90 al 100% en algunos hospitales son las camas de mayor complejidad, la que tiene el personal más calificado para atender terapia intensiva y a su vez respiradores artificiales, que es para pacientes que ya llegan a una instancia donde dependen de la asistencia mecánica para seguir con vida, por lo menos mientras cursan la enfermedad o tratan de librarse del coronavirus. Un dato alarmante que podría ser uno de los que están teniendo los asesores de salud en este momento de pandemia por los cuales muchos están diciendo última quincena del mes, marcha atrás y una cuarentena estricta. Es que uno no ve otra opción realmente ante estas cifras y qué más desde un especialista de medicina interna, de un internista personal altamente calificado que nos daba ese dato. ¿Avanzamos? Dale. Dale.